Esta invitada es una mujer muy activa, muy alegre, le encanta viajar, ir al teatro, al cine, lo te portas al aire libre como nadar y montar en bicicleta. Aquí está la hija que nunca tuve. ¡Por Dios! ¡Natalia Reyes! ¡Bravisito! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias, gracias por la invitación. Con un poco de frío, parece que hace sol, pero estamos como con tiempo en Bogotá, pero aquí calentándonos. Si entiendes que en la terraza vivimos tonificaditos, ¿no? ¡Por eso están tan guapas! Pero ahorita vamos a entrar en calor, porque vamos a empezar a hablar. Justamente lo que decía Marcelo, y es que te encantan los deportes al aire libre, Natalia. Sí, me gusta. En realidad soy malísima para el gimnasio, me aburre un poco todo el tema, pero digamos que sí me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, entonces todo lo que tenga que ver con el aire libre sí me apunta. Oye, pero yo le veo los ojos a Natalia y eso no registra así en la televisión, tiene unos ojos preciosos, ¿qué color se hace? ¡Muy hermoso! Color, depende del sol. No, son como verdesitos, mielecitas. Tienen verde, miel, unos rayos amarillos, bueno, la cámara no alcanza a lo que ves. Pero también porque el amor está presente. El amor siempre está presente. Natalia, te veíamos en portadas de revista, cuando salió el tema de tu matrimonio, fue algo mágico, bello, hablemos de tu amorcito, de Juan Pedro. Sí, año y pico ya llevamos juntos de matrimonio, pero la verdad es que llevamos ya casi ocho años juntos. ¿Se está verá como demorando un poquito entonces? Sí, ahí están las fotitos. Es una ceremonia muy linda, en un lugar además que amamos mucho, le encanta navegar, nos casamos en el islote de Santa Cruz, que es un islote precioso en el archipiélago de San Bernardo. Y bueno, ha sido una historia muy bonita y seguimos juntos. ¿Cómo se conocieron? Ustedes estaban ahí en diciembre, en Cartagena, buen ambiente. En diciembre, en Cartagena. Y de repente viste a ese madrileño, a ese español, y dijiste, wow. No, yo ya lo había visto. ¿Ah, ya lo había visto? Ya sabíamos el uno del otro, éramos amigos en Facebook. Ah. Esas relaciones modernas. Porque había amigos en común. Teníamos amigos en común, me empecé a escribir, ta, 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 y ahí finalmente fue en Cartagena cuando nos conocimos. Y Cartagena sin duda ha sido una ciudad muy importante para los dos. Y Natalia, cuando saltaste de ver las fotos en Facebook, que es una cosa, porque estábamos viendo las imágenes también, aprovechamos del matrimonio y todo lo demás, ¿a cuando lo viste por primera vez la sensación? No, yo dije, ese es, ay Dios mío. Ay Dios mío, digo. Pero sí, no sé, uno a veces no confía tanto en esa intuición porque uno puede decir, pues sí, pero, ¿ay será? Sí, sí. Pero tienen muchas cosas en común. Tú eres viajera. Yair, habla, hace algo, Yair. Tú eres una viajera. No, no estás. Te siento como el hijo de C. Yair tiene frío, tiene frío, Yair. Yair siempre habla. Estoy tonificado también. No, 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 no. Aparece. Es porque estás hablando del amor, que estás en un gran calladito. Que, cuál es la noticia. Te dan más, te dan más, te dan más al costado. Imagínate que la noticia es que hay nuevo club de fans, acabo de verlos. Por eso que está bien. Dice, arroba fans, Yair Más. ¿Quién? ¡Guau! Y nace una familia. entendiendo la vida de un famoso natalia natal y estamos hablando precisamente que bueno la relación de ustedes se ha fortalecido porque tienen muchos gustos afines no por ejemplo viajar es uno de ellos y eres una mujer arriesgada te le montes a la moto me le la verdad es que siempre me ha gustado exacto los deportes pero digamos que tan aventurera me olvidé con él si la moto el velero el paracaídas lo que caiga es bueno que ustedes enamoraron de esa zona de colombia de ese mar caribe y está ahí no ustedes tienen algo en tierra bomba mi ratón estuvo en estos días allá allá estuvo y no fue marcelo no estaba facturando para pagarle viajes y nos enamoramos de tierra bomba tierra bomba es una isla que queda frente a cartagena 10 minutos de personas maravillosas trabajadoras con una locación privilegiada privilegiada una arena blanca en frente de cartagena así que encontramos está esta esquinita esta playita y ya llevamos ahí casi hace un año que encontramos el terreno y abrimos hace seis meses un hotel un restaurante bar fénix beach cartagena así lo pueden encontrar y la verdad es que es feliz es otra es otra vida es otra calidad de vida el sol el mar estar en contacto con la cantidad animal está radicada a tiempo completo pues estoy yo ya ese concepto de dónde vives pero pero pues entre bogotá que acá está mi trabajo está mi familia están muchos amigos entre cartagena y donde esté mi trabajo ahorita estaba en la guajira ahorita voy para dinamarca porque queremos seguir rodeados como de esa magia y de todo eso que hablabas si habla así de la playa de la naturaleza del aire libre todas soñamos con esa historia de amor la pedida de matrimonio como fue esa propuesta la propuesta de matrimonio fue en méxico estábamos en puerto escondido que es el estábamos en la playa en el pacífico que es impresionantemente divino puerto escondido una playa súper poderosa y estamos celebrando el cumpleaños de un amigo y en medio de la noche fuimos a la playa había una fogada había una antorcha que se había apagado y él cogió la antorcha y la clavó y la torre se olvidó a encender no sé es difícil en mis cinco sentidos y se volvió a encender y nos quedamos mirándonos hace un rato y como que él en ese momento dijo como ahí vamos que es una señal es el momento se le ocurrió obviamente no lo tenía planeado no tenía ni yo no tenía rodillón pidió matrimonio salió corriendo a la fiesta una amiga que hace anillos allá le pidió unos anillos prestados y ni él se lo esperaba no ni él es que me gusta algo no planeado algo que surgió ahí tal vez el fuego le dijo como si claro yo soy muy llorona así que lloré pero te significó más este tema de no lo tradicional si no yo creo que pues es que igual es muy como nosotros no las cosas van pasando y nos vamos adaptando y pues fue súper espontáneo y fue como como fue así que fue perfecto bueno vamos a hablar precisamente en lo que hace un poco que estuviste en la guajira está ha estado trabajando en la película espectacular que te ha permitido tener muchísimos retos hablamos precisamente de eso de pájaros de verano pájaros de verano es la próxima película de siro guerra este director colombiano alucinante increíble nominado a un oscar esta ya es creo que su cuarta su cuarto largo creo que cada uno es mejor que la anterior a mí el abrazo de la serpiente me encantó y este guión desde que lo leí me enamoró y me apasionó y es una película que rodamos en el desierto de la guajira colombiana otro lugar alucinante de norte a sur nos recorrimos la península y y bueno toda una experiencia aprender guayunaiki aprender de la cultura guayú soy una indígena guayú regalanos una frasecita en guayunaiki a ver cómo te fue a ver si me acuerdo bueno jamaya piá qué significa hola cómo están jamaya piá jamaya piá jamaya piá jamaya piá jamaya jía eres tú jamaya jía varios macarré apuche apúchica tú o chica tú es una lengua pero es cautivante otra cosa de los actores y toda la película en la guayuna aquí sí sí sí